La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia presenta a la comunidad académica el Diploma Virtual en Docencia Universitaria, Didáctica, Currículo y Evaluación, cuyo propósito es formar a profesionales que se desempeñan como profesores en la educación superior o aspiran a hacerlo, en los fundamentos teóricos de los procesos de enseñanza, evaluación, selección y organización de contenidos que permitan valoraciones y reconfiguraciones prácticas de su quehacer docente. El Diploma en Docencia Universitaria está diseñado para profesionales dedicados al campo o que estén en su proyección profesional hacerlo. Está pensado de acuerdo a las demandas actuales en educación, ofreciéndole al profesor herramientas de tipo teóricos y prácticos que le permite cualificar su ejercicio como profesional. Contamos con aportes de expertos nacionales e internacionales que aportan a los procesos de cualificación de acuerdo a las teorías actuales en educación. El Diploma se desarrollará bajo una modalidad virtual en 160 horas, las cuales están distribuidas en cuatro módulos, así. 120 horas de interacción directa en la plataforma y 40 de trabajo autónomo. El Diploma está pensado en cuatro momentos. El primero es dedicado a la didáctica, el segundo al currículo, el tercero a la evaluación y se recoge con un momento de sistematización, el cual está dedicado a las narrativas pedagógicas. El primero, cuyo componente es la didáctica, brinda herramientas en términos teóricos y metodológicos que le permitan al profesor repensar sus estrategias de enseñanza y replantear su ejercicio como profesional en la educación superior. El componente curricular le permite al profesor conceptualizar la selección de contenidos de acuerdo a las tendencias actuales en educación y a los decretos que rigen la educación universitaria, teniendo en cuenta los perfiles de egreso que se requieren de acuerdo a las distintas profesiones que ofrezcan las universidades. El componente de evaluación está pensado desde una perspectiva formativa y por competencias donde se trasciende el resultado y está enfocado en el proceso del estudiante. El componente narrativo es la posibilidad que tiene el docente de sistematizar y compartir sus experiencias como un proceso de cualificación del profesor universitario. El diploma cuenta con diferentes materiales como videos, infográficos y animaciones, además de encuentros sincrónicos y asincrónicos de acuerdo a las necesidades del estudiante. Cada módulo se desarrollará en cuatro momentos de aprendizaje. Explorar, interrogar, dialogar y accionar. En Explorar, cada estudiante explica sus ideas previas frente a las temáticas del módulo. Interrogar es un momento para interactuar de manera sincrónica y asincrónica en la plataforma. Además, se debe leer y analizar el material de estudio del módulo. El momento de dialogar corresponde a un ejercicio de reflexión sobre el tema abordado en el módulo, mediante foros de discusión o entregas escritas. Accionar está orientado, módulo tras módulo, a la consolidación del trabajo final. La evaluación del diploma está pensado de forma permanente, que permite la actualización del profesor universitario, y se tienen en cuenta los siguientes criterios de evaluación. El primero es la participación activa en los foros de discusión. El segundo es la configuración del trabajo final, que se va desarrollando en los distintos momentos de los módulos, específicamente en el de accionar. Y el tercero es la reconfiguración y reconstrucción del portafolio como una herramienta metacognitiva que le permite al estudiante revisar su propio proceso de aprendizaje. Al culminar el diploma, los profesores estarán en capacidad de problematizar sus decisiones y actuaciones didácticas, comprender perspectivas curriculares en distintas teorías, y generar propuestas sobre la evaluación de los aprendizajes como herramienta de reflexión de la enseñanza y el aprendizaje. Estos aspectos serán visibles en las distintas estrategias, técnicas y herramientas que le permitirán al profesor realizar su docencia universitaria de acuerdo a las tendencias actuales en educación. ¡Gracias!